¡Aplausos! Continuamos en este festival de festivales porque ha llegado un momento muy importante en Viña 2017. Para esto estamos junto a todos los integrantes del jurado y el presidente, Mario Dom. Aquí están los nombres de las canciones y los países clasificados para la gran final que se disputa mañana. Pero antes, conozcamos un poco las sensaciones del jurado. Sabemos que fue bastante difícil, bastante reñida la clasificación y la competencia en sí. Pues sí, hay mucho talento aquí esta noche. Ha sido complicado porque de verdad cada país viene con una cultura diferente y con un estilo bien diverso. Así que tener un jurado tan ecléctico y tan distinto en los rubros que hacemos ha hecho rico esta evaluación. Así que estoy contento con el resultado. Bien, es momento entonces de revisar el resultado de esta competencia. Presentamos primero los clasificados para la gran final en la competencia internacional. Con una nota 5.7, la canción Cielo en Llamas, interpretado por Jazz Reyes, País México. Continúa también en competencia con un 6.0, el País España, con la canción Donde Estabas Tú, de Salvador Beltrán. También clasifica para la gran final que se disputa mañana con nota 6.2, la canción Yo Aprendí, interpretada por Tanay Suárez, Cuba. Y ha llegado el momento entonces de conocer los países que continúan en competencia en el género folclórico. Con un promedio de 5.8, continúa en competencia la canción P.E.A. de For Harmony, País Haití. El siguiente país que pasa a la gran final de mañana. Chile. Con una nota 6.0, Carnavalito de la Esperanza, interpretado por Trifusa. Y para finalizar con los clasificados en la competencia folclórica, con un promedio de 6.0, continúa Baila Mi Festejo de Afrocantela, Perú. Bien, aquí está parte del jurado, estamos con su presidente, y sabemos que particularmente la competencia folclórica fue muy reñida, muy reñida en las notas. Mira, de hecho estamos ahí en un empate prácticamente. Sí, hay un empate, pero me gustan varias, ¿eh? Ha sido complicado, lo que tiene Chile me encanta, es una canción, aunque sea folclórica, es muy comercial, lo de Perú es una cosa especial, bien movida, y Haití tiene algo también, un sabor especial, así que va a estar muy complicado. Va a estar complicado, pero eso lo tenemos que resolver mañana. Así es, muy alto el nivel en esta competencia, y es importante destacar que mañana las notas comienzan desde cero. Bien, entonces mañana vivimos la gran final, pero también en la fiesta estará Maluma. Responsable de hacer reír a la Quinta Vergara, en el humor, Rodrigo Villegas. Y un chileno de exportación que viene por más premios, Américo. Los esperamos para vivir la penúltima jornada en Viña 2017. ¡Nos vemos mañana! ¡Chau!